La pasión por el fútbol no solo está reservada a los grandes equipos y las grandes ligas. Hay mucha afición en las categorías inferiores, y en los llamados, clubes de barrio, que atraen a la afición local, y sufren y celebran cada partido con su equipo, con la máxima ilusión y pasión. El pasado fin de semana, aprovechando mi estancia en Galicia, fui a ver un partido del Rápido de Bouzas, en su estadio Baltasar Pujales, con un aforo para 2.500 personas, y situado en el popular barrio de Bouzas en la zona portuaria de Vigo. El Club Rápido de Bouzas tiene su inicio en 1904, en la antigua villa de Bouzas que está encuadrada en la ciudad de Vigo. Pero su fundación se realizó en 1914, convirtiéndose en club en 1917 y confederándose en 1921. El Rápido fue campeón de la Serie B del antiguo campeonato de Galicia 1923 y subcampeón en 1929. Dentro de la Liga Española, debutó en la tercera división del fútbol español en 1965, manteniendo la categoría hasta 1969. Fue campeón de la actual tercera división en 2005, por delante del Negrira. También cuenta con seis títulos de campeón de Galicia de aficionados, el más reciente en 2013, en donde se proclamó campeón de Galicia en Santiago, venciendo al CZ en la final por 4 a 2, después de haber eliminado a la Londres y al Cruxo. Es el equipo de Galicia con mayor número de temporadas consecutivas en tercera división, tras el CZ. En la temporada 2015 a 2016, se proclamó nuevamente campeón de la Copa de España de la Real Federación Española, en la fase de Galicia, tras eliminar al Deportivo B y a Londres, e imponerse en la final CC de Enriba Duma por 3 a 0. El rápido de Bouffas ascendió la última vez a tercera división en 1999, y desde entonces llevaba hasta 2017 ininterrumpidamente militando en tercera división. El rápido juega actualmente en la temporada 2018-19, en la segunda división B de España, en el grupo 1, iniciando ya su segunda temporada en la categoría. El 25 de junio de 2017 fue una fecha histórica para la entidad, al conseguir por primera vez el ascenso a la segunda división B, tras una dura eliminatoria contra el Peralada de Cataluña, y después de eliminar al Cayón en la primera eliminatoria y al Villa de Santa Brígida en la segunda. Su temporada de estreno en segunda división B en 2017-18, fue muy espectacular, logrando ser el quinto clasificado, y obtener el billete para disputar por tercera vez en su historia la Copa del Rey, en esa temporada se quedó solo a un puesto de poder jugar la fase de ascenso a segunda división. El campo municipal de Bouffas, Baltasar Pujales, es la sede donde el club rápido de Bouffas disputa sus encuentros. Este campo de fútbol municipal fue inaugurado oficialmente en marzo de 1999 y lo gestiona el rápido de Bouffas. Su terreno de juego es de hierba artificial de última generación. Es el club de Galicia con mayor número de equipos masculinos, con alrededor de 500 jugadores federados en total. En el año 2014 y como reconocimiento al centenario del club, el Ayuntamiento de Vigo decide otorgar el nombramiento de Vigués distinguido al club rápido de Bouffas. Por el rápido de Bouffas han pasado jugadores de gran calidad como Yago Guaspas y Paño. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.